Hola Javi Hola Christopher Oye, al final has venido a mi cumpleaños Claro, como no iba a venir a tu cumpleaños si tu viniste al mío Javi, has venido en el mejor momento, vamos a abrir mis regalos Los regalos A ver, después del año pasado que mi padre me regaló un viaje a las Maldivas Me espero cualquier cosa Venga Javi, ponte esto Venga, pasa, pasa Vale Javi, mira, aquí están todos mis regalos Christopher, el mío lo abres al final, ¿vale? Vale Empecemos por el más grande ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Un bolsé de Louis Vuitton? La Play 5 Hola Christopher, ¿qué te han regalado la Play? Joder, pues yo tengo la 2 Abuelo, te digo muchas gracias por respeto Pero la verdad es que yo quería la 6 En fin Ojo, ojo, Louis Vuitton, ¿eh? A ver qué me ha regalado mi padre Jope, papá, ¿otra camiseta de Louis Vuitton? Si sabes que esta la tengo repe Mira Javi, toma, para ti te la regalo Pero, pero Christopher, ¿cuánto cuesta esto? Y por último, el regalo de Messi Que me habrá regalado No me lo llegaría yo a creer Su camiseta firmada Madre mía, es la segunda que me regala Hola Christopher, ¿que Messi te ha firmado la camiseta?